¡Suscríbete al canal! El sueño es poder practicar la equinoterapia en ella y más adelante la equitación de ella dice que si no haces caballos ya no quiere otro caballo. La avanzada edad, la falta de uno de sus ojos y el temperamento que muestra la yegua hacen de los sueños de Sandra algo muy lejano. La salida en este momento no la podemos usar porque es un caballo no apto para la equinoterapia por sus movimientos brujos y por lo que no ve eso. Muchas personas han quedado mal y no han traído un caballo y obviamente yo no puedo exponer a eso. Poder mostrarle a la salina es un parambiental personal. Siempre me gustaron los caballos. Pasé días y noches con el objetivo de señales. Pero un día me detuve a escucharlos. Mi alma se basa en la confianza y la comunicación. Convigo, me entrego y espero una señal para empezar a transmitir lo que tengo para dar. Es un momento de apertura y decidir. Cada vez que logro amar un caballo, algo en el universo cambia. Sandra tiene 18 años y desde los 12 no puede caminar. Por un pequeño problema en el pie derecho, recibió un diagnóstico equivocado y fue operada 27 veces. Cuando me empezó a tratar el ortopedista, me metí al pie derecho en conjunto de años. Él dijo que yo tenía una parálisis cerebral severa y me empezó a realizar múltiples cirugías. Caminé hasta los 12 años y ya no me dejé de caminar. Cuando yo recibí la noticia que yo tenía que estar en la silla de ruedas, quería morirme. Yo no quería seguir viviendo. Me vinieron otros médicos y dijeron que lo que yo tenía era una simple displasia de cadera. Que eso se arreglaba con unas sesiones de terapias bien hechas. Y que no había necesidad de hacer todo lo que me había hecho. Buscando rehabilitarse, Sandra se acercó a una fundación que se especifica en equinoterapia. Ella misma se maneja sola, sola y necesita seguir haciendo equinoterapia. Me ha ayudado mucho para la columna, me ha ayudado en fuerza total. Y pues aparte la cosa súper chévere cuando fue montada. Allí nació su cuerpo de los caballos y en particular por la salida. Una yegua abandonada que fue rescatada por la fundación. Viene de estar siempre sola, abandonada en un botrero. Su problema principal es el temperamento. Es un animalito que le falta un ojo. Con la cual queremos empezar a trabajar todo lo que es equinoterapia y equitación adaptada. Ella en cierta manera tiene una discapacidad. Y te lo siento plenamente con ella. Pese a la rebeldía y el carácter de la salida, Sandra sueña con recuperarse y competir en equitación para ecuestre. Siempre ha sido muy seguro, puede lamentar menos. Pero para que esto sea posible, necesitan ayudar. Martí es la última oportunidad de la salida. Mi miedo en el fondo es que le pase algo a ella. No puede pasar porque si pasa algo, es un bien. Esa, voy a hacer todo lo posible porque te sueñes. Esa, voy a hacer todo lo posible porque te sueñes. Cuéntame, ¿cómo es la salida? Es muy rebelde. Me trae, maneja rienda. Los moneditos son un poco toscos y bruscos. Es un caballo que no hace caso, es complicado. Me tristeza demasiado que la salida no se deje manejar. Porque siempre ha sido mi sueño poderla montar bien. ¿Por qué la salida en otra salida? Bueno, la verdad que le tengo mucho precio a la salida. Le falta un ojo, pues obviamente porque es que él la hace más especial para nosotros. Pues no sé, mi reto personal es poderla montar a ella, pero ella, ella. Siento una gran cercanía con la salida porque me siento muy identificada con ella. ¿Qué proyectos tienes con la salida? ¿Qué es lo que quieres hacer? Bueno, obviamente poder hacer una buena quimioterapia como tal. Y poderla llegar a montar en incitaciones, competencias. A Sandra anímicamente la veo muy bien. Una chica muy optimista, muy alegre. Ella está muy ilusionada con la salida y hay que hacer todo lo posible para que ande bien. Y siendo tan complicada que en la nativa. Hola, 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 muchachos. Se llama Francis. Tendríamos que reconocer a Francis que me muestre ella. ¿Puede ser? Sí. Hola. Hola, ¿qué tal, Francis? La presidencia. Como esta cerita del ojo derecho, te fastidia mucho. Y miedosa. Y algo. Pero más que miedo, ¿sabes? No le gusta que la monten, no lo disfrutan. Francis es la única que en este momento monta la salida. Reacciona de una manera muy agresiva, brusca. Entonces, ahora metemos un poco tanto para la debo como para ella. Pero carle esto es una odisea con ella. Ella sabe que la van a montar y no, no quiere. Ay, ya, ya, ya. Pues el filete uno me lo pudo hacia afuera y es difícil. Con la salida queremos que esté tranquila como lo están los demás caballos. Porque estamos trabajando con gente con discapacidad. Entonces, necesitamos el caballo totalmente sumiso y dispuesto a seguir las órdenes que ellos le van a dar. ¿Querés mostrármela? Y la veo con vos que es sola que la conoces. En cuanto Francis monta a la salida, la yegua se muestra tal como es. Veo a una cegua muy confundida, desconfiada, nerviosa. No sabe para dónde ir. O sea, digamos, todo lo que no tiene que tener un caballo de quinoa terapia. Ese es un pequeño problema. Toca pegarle muy duro para que ande. Entonces, por ejemplo, ahí no le gusta, pero no hay otra manera de hacerla andar. Se niega totalmente. Esto siempre lo hace así. Uno sigue órdenes, es muy desobediente, no responde ningún comando que uno le da si no es a las malas. Digamos, cuando Francis le direcciona a la izquierda, le da como para la derecha. Que si quiere que frene, arranca. Es complicado manejar. Intenté frenarla, no quiso. ¿Y esto es lo que hace normalmente? Normalmente hay días que son peores. Que al principio era botarme. Ah. Sí, me saltaba. En cualquier giro, brusco, como ella lo hace, puede botar a un niño. ¿Por qué pensás que está así, traumada? Yo creo que la lastimaban y se convirtió, fue en un trauma. ¿La ve con quién? Sí, no, no le gusta, no quiere. Hay caballos que disfrutan mucho, que no los monta, pero ella no. Definitivamente no. La manera en que se mueve la Sarina, tan nerviosa y sin mucha dirección, se puede ver una confusión muy grande ya en la doma y después en todo el manejo durante toda su vida. Después de comprobar la rebeldía de la Sarina, Martín necesita montarla para conocer mejor su comportamiento. La voy a montar por primera vez, con el mismo filete, misma montura, todo igual, para ver cómo reacciona, sacándome las dudas desde arriba. Está muy difícil para Sandra, porque esa reacción a ella la puede llegar a la pisa. Con esta reacción, Martín conoce un poco mejor a la Sarina. Va a ser difícil, ¿no? Porque ya viene con un trauma muy viejo. O sea, hay muchas contras que me van a complicar un poco el proceso. Luego de las reacciones, la Sarina necesita un descanso. Me quedo un rato acá y me doy de comer algo como para que sea más relajado. Cosa que, si no me relacione con un trabajo enseguida. Martín nota que la Sarina no apoya correctamente sobre su pata izquierda. Estoy viendo, a ver a dónde le duele. Bueno, esto puede ser un poco grave. Antes de continuar con el trabajo, Martín decide realizar un ejercicio para confirmar si la Sarina está lesionada. Ahí estoy viendo, no se quiere apoyar en esta pata, ¿no? Una pata izquierda, la traigo para acá y la cegua, se ve que ya lo le molesta. Tenía idea que era una cegua grande. Y encima con una pata hinchada. Y muchas de las cosas que hace es por esto. La Sarina la veo mal físicamente. Hay muchas contras y tengo que no equivocarme. Es una cegua que se agotaría conmigo. La Sarina es una cegua de 22 años. El problema en su pata no es menor. Puede ser una antigua lesión que no llegó a curar bien. Martín deberá extremar las precauciones. Bueno, estoy con este tema porque veo que tiene la pata muy hinchada. Tiene como el nudo ya macetado. O sea, es un problema que yo creo que va a ser crónico. La Sarina es importante tener cuidados especiales por la edad. También al tener el lomo largo, es más débil. Tiene muchas cosas como para tener cuidado. Lo que veo a Oscar es que no le duele a nada y hace el trabajo corto. Mientras la Sarina descansa, Martín conoce algo más sobre la equinoterapia. Para entender cómo debe comportarse la Sarina, Martín acompaña a Sandra en un asesor con un caballo ejemplar. Vamos a dar la vuelta por acá. Sube la pierna. Eso, la otra pierna. Eso. Muy bien. Ok, vamos a arrancar. Entonces, fíjate lo importante que es tener un caballo muy manso. Que si la vamos a subir, no se nos mueva mientras la subimos. Y eso es uno de los problemas, por ejemplo, que la Sarina no se está quieta, es muy inquieta. Voy a mostrarte ahora un ejercicio que se llama la vuelta al mundo. Ella solita tiene que buscar pasarme la pierna para este lado. La equinoterapia me ha ayudado mucho para la columna, me ha ayudado en fuerza total. Y pues, aparte de que la paso súper chévere cuando voy montada. Fuerza. Oh, estuvo más rápido. Muy bien. Arriba, arriba, arriba. Muy bien. Entonces, fíjate, está toda la masa muscular funcionando desde su tren superior, su tren inferior. Ok, lo que queremos. Brazos a los lados y te vas a mover tu tronco para lado y lado. Lo sostenemos. Ok, vamos. El ejercicio de colocar los brazos a los lados y girar el tronco también nos permite para estabilidad, para equilibrio, sosténlo. Para el otro lado, bien recta, su espalda. Vamos, vamos, vamos. No importa. Y nos sirve también para fortalecimiento en todo el tren, para vertebra. Vamos a darle una pelota con esta mano y la pelota con la otra. ¿Listo? Y vamos al paso. Y le tiras la pelota rosada. Pues fíjate que estos ejercicios necesitamos un caballo muy manso, que ya esté acostumbrado a los ejercicios. Sí, sí, le pega un pelotazo. Y nos asuste que si le llega a caer la pelota encima, no reaccione. Ok, lo que vamos a hacer ahora es la monta gemela. Es cuando tenemos apoyo de otra persona con el jinete encima del caballo. Entonces, vamos a sostenerlo para que te puedas unir detrás de Sandra. Me sube. La monta gemela en equinoterapia es la monta donde el terapeuta asiste al usuario. En este caso, Martín está sintiendo lo que Sandra está sintiendo. Yo tenía una escoliosis de 65 grados, obviamente súper grande. Con la equinoterapia y una buena terapia asistida, bajo a 40 y hasta el punto de corazón 17 grados. O sea, es casi nada. Veo el entusiasmo que tiene, por qué la beneficia tanto, o sea, los progresos, y que es totalmente completo para la parte física y la límica. Vas a cogerle las manos a Sandra y vas a hacerle rotación, como si fueras a hacer rotación de los casos. Eso. Muy bien, entonces, jugamos con equilibrio porque ninguno de los dos está susteniendo. Sí. Con fortalecimiento y fuera de eso, con rotaciones articulares como la que está haciendo. ¿Qué estás haciendo ahora? Ahí. Vas a hacer 30. Muy bien. La verdad que las felicito porque son temas que no conocía, no sabía que era tan completo. Es el primer caso que veo, pero me parece buenísimo. Me pone un poco de presión que en pocos días tengo que lograr eso con la sarina, que la vi haciendo cosas que realmente están muy lejos de ser lo ideal para un caballo de quino terapia. Martín realiza cambios, buscando mayor comodidad para la yegua a la hora de montarla. Franci, su manejadora, lo acompaña para aprender algunos trucos. Antes, con las harinas, se estaba usando un filete que le molestaba, se veía que no le gustaba. El filete es un tipo de embocadura. A través de las riendas, es un elemento de comunicación entre el jinete y el caballo. Voy a probar este, como reducción. El uso inapropiado puede causar mucho dolor. Voy a poner un freno, cuatro riendas, que apoya muy distinto al filete. Pienso que va a ser más fácil llevar la derecha. Bueno, ahí te lo sube bien. ¿Ves que no tiene tanto rechazo en sacárselo? El cambio de filete hace que se sienta mucho más cómodo. Ya empiezo con algo que también es útil, que es que se quede quieta en la subida. Es fundamental para la quimioterapia, porque puede ocurrir un accidente cuando Sandra tenga que subir. El agarro de las riendas, que esté al límite, pero sin tiroñar. ¿No? Acá. La punta de la bota que no le pegue. Y si tocarla a ningún lado. Muy bien, la serena. Ahí ven que las riendas van flojas totalmente, ¿no? Le gusta ir bien, liberar. Y cederle la rienda y llevarla cómoda es como un premio también. La llevo es sencilla. Para frenar, no tirarle de más nunca. Frena y ceder. También es importante que se quede quieta cuando bajo. Siempre saco los dos pies del estribo. Y ahí que se acosture, quedarse quieta. La sarina tiene muy desarrollado el oído, pero la falta de uno de sus ojos requiere una solución creativa. Lo que uso con la sarina, que son los ruidos, es porque tiene muy desarrollado el sentido auditivo. Estoy aprovechando eso para poder enseñarle cosas. Gasolina. Gasolina, la verdad que es impresionante cómo lo va asimilando muy rápido. Se asusta un poco del lado que ve y sale medio sin control para hacer quino terapia. Es verdad y peligroso. La careta se me ocurre porque la cegua se va más para un lado que para otro. Si focaliza para adelante con el ojo bueno y mientras tanto le voy dando ayudas nuevas, lo va a agarrar mucho más fácil. Yo tengo que aprovechar a darle las señas claras para cuando se las saque, ya sepa que lo que busco es ir para adelante o doblar para un lado o para otro, pero que tenga bien clara la señal. Bueno, cada vez que me subo se queda quieta y para que arranque le voy a hacer una seña que se la voy cambiando a poco. O sea, yo vi que Francis la taloneada a veces no le respondía, pero yo le voy a ir metiendo un reflejo acá que le va a servir mucho a Sandra y algo con la voz. O sea, empieza a hacer su nueva seña también para ir para adelante. Como Sandra no tiene fuerza en las piernas, para la taloneada, yo le enseñé a la Sarina que clavándole el dedo en la cruz, haciéndole un ruido y echándose para adelante, la cegua sale. Viene bien, tiene que agarrar un poquito más el manejo, pero por lo menos encargo para adelante y no se asustó, que es lo que estoy buscando ahora. Cuando ya tengo lo que quiero, que es que la cegua vaya derecho para adelante, ya le saco la careta. Antes de montar la Sarina, Sandra necesita perderle el miedo. Martín debe comenzar a transmitirle los nuevos códigos de comunicación que ya ha establecido con la yegua. Sarina, vení. Ahí viene. Sarina, vení. Me sorprende demasiado el hecho de que no es tan nerviosa en absoluto. Cuando la llama, le pegó un chiflido y ella, ya viene de una venta. Está como que no habla, ya está íntica, está súper chévere. Bueno, tenéle un poco. Hacéle unos masajes acá, si querés, que le va a gustar. Fíjate cómo baja la cabeza. Voy a empezar masajeándole un poco. mientras ella la tiene y así voy a lograr que Sandra le agarre más confianza a los hijos. Esto le estoy haciendo todo para relajarlo, ¿no? Y bueno, que le tomes confianza que veas que es muy manso. Es importante no transmitirle miedo a la anima, ¿entendés? Sí, uno le transmite todo eso a ella. En parte también es culpa de uno. Insiste el resto con el tema de la confianza, porque si yo estoy tranquila pues ella se va a comportar del mismo modo. Te voy a mostrar la manera de manejarla que es totalmente distinta. Primero la voy a parar bien y que se acostume a quedarse quieta hasta que le demos la orden de moverse. Este sonido está haciendo para que se quede quieta. O sea, es nuevo también, pero lo está aprendiendo bastante. La tenés de la rienda, se va a mover. Muy bien. Cuando se queda un rato quieta, unos 30 segundos le doy un premio. ¿Cómo era? Fue una yegua maltratada entonces, pues, ¿qué la enseñar? A premiarla. Si haces lo que yo te mando te doy un premio. Cuando salís para allá, te expresión en el cogote con estas. Y este sonido. Cuando vas a doblar para la derecha haces así y te agarrás con esta acá. ¿Ves? Ya no tironeás más. Muy bien. La frena y se queda quieta. Y cuando uno se baja también te se acostumbra quedarse quieta. De la forma que te vi ayer como manejabas el caballo yo creo que no vas a tener ningún problema. La salina está súper tierna, tranquila, cómoda, hace caso. Verdad, hermosina. Ya se merece un descanso. Sí, además que trabajo estupendo. Bueno, dan un premio por ahora una pausita. A la salina la veo muy bien. Pero bueno, falta montarla que se pasa fundamental y es un momento clave. Sandra está muy cerca de comenzar a cumplir uno de sus sueños. Montar la salina. La primer monta es fundamental porque si hay una mala experiencia ahí condiciona todo el resto del trabajo. Está un poco agitada para hacer caminar un poquito. Lo fundamental es la mansedumbre y sacarle todos los miedos que no son pocos por ahí con un movimiento brusco o la tira al piso. Tiene un poquito ganas de trotar. Lo voy a hacer trotar un poquito. Estaba un poco nerviosa pues por el tema de que, bueno, un golpe o un movimiento brusco cualquiera pues algo que salga corriendo como una loca. Pues todavía veo a la mansedumbre como un poco inquieta. Siempre me dio como miedo. Llegó ahí un momento a otro y empieza como a mover la cabeza de una manera brusca casi se me sale el Cristo en la boca. Me va a costar un poco tranquilizarla. Tengo que tomar un tiempo para tenerla bien para la primera monta. Hacerla subir así. Me di cuenta que no era un momento adecuado para que la monte. Después de la reacción queda un poco nerviosa. Si él es el es que sabe cómo será conmigo. Me da yeyiko, me da esto, me da mi amigo. Creer en experiencias paranormales. La Sarina sigue nerviosa. Martín intenta tranquilizarla para que la primera monta de Sandra no sea riesgosa. Tengo que llevar a que se relaje totalmente porque es muy importante la primera monta. Cuando hace el pasito empezala de poco. La Sarina ya está en condiciones. Veo que no hay riesgo pero para un trabajo corto. O sea, la verdad que la veo muy tranquila. Bueno, si mi ejes de la guerra de lo agárramo a mí primero. Ay, no sé que me da miedo. Pero bueno. Ah, no te da miedo. Me siento muy nerviosa después de la primera vez que montó la Sarina. Yo me puse el reto de poderla montar sola y de poder llegar a hacer ciertas cosas sobre ella. Tengo que poder hacerla. Vamos a sacarle la careta porque la voy a saber de adelante. Así que tengo que dar la dirección. Así va más trinito. Ahora sí, seguro que salgo corriendo. Eso. Yo estoy a la expectativa, mirando y pidiéndonos que no vayamos a ser nada grande. Como decimos. Sí, o sea. Bueno, vamos a dar una vuelta corta para empezar. ¿Seguimos? Sí. Me monto y me pasa a moler la cabeza y a revolverse y me la paz y yo como que vos, ¿qué pasa aquí? La veo disfrutar mucho a Sandra, pero también la veo un poco tensa. Es la primera vez que la sube. Es normal. Queda tranquila, la verdad. Antes la monta en ella era tormentosa. Te podía botar, no la podías coger porque te mordía. Ahora la monta en ella es diferente. En este momento está súper tranquila. Una frenadita. Respira. Estoy cumpliendo mi sueño. Entonces me la gozo al máximo, trato de disfrutar lo que más se puede. ¿Y cómo estás? Ya como que viendo que está tranquila, que yo calmando, me permitió moverme, o sea, como que... Bajándome un poquito. El entrenamiento cambió y está muchísimo más tranquila y relajada. ¿Y cómo la vio a Mariela, a la hija? A Sandra la vi más tranquila y la llevo también. Me encantó como a Andra la llevo ahora. Yo creo que las cosas van mejorando. La salina ya se deja montar. El próximo desafío es convertirla en un caballo de equinoterapia. La idea del trabajo de esta mañana es sacarle el miedo a la salina. Necesito que reaccione bien a los ejercicios que después le va a hacer Sandra en la quimioterapia. Por eso se los hago suprimentos. Uno era este, ¿no? Sí, ahí. Es importante que Martín realice los ejercicios y le transmite la tranquilidad a la yegua. Con eso cuando Sandra venga la yegua ya está preparada para estar conectada también con todo lo que es la percepción hacia su jinete. Bueno, no se mueve. La verdad que bastante bien. Y vamos a hacerle algún ruido, a ver si... Es importante lograr que la salina disfrute también ser un caballo de quimioterapia. Voy a intentar montar para atrás ahora. Este ejercicio es más complicado. Por la sorpresa puede ser la reacción. Los caballos pueden reaccionar imprevisiblemente y montando para atrás no tenés ningún agarre. este sería otro ejercicio, ¿no? aunque fueron pocos segundos es un paso importante. La yegua reaccionó bien. Nunca había hecho Nunca, nunca lo había hecho. Es importante que la yegua esté tranquila porque en determinado momento que le llegue la pelota a tocarla la reacción no vaya a ser de pronto de asustarse. Le pasó un poco a zanahoria. Ajá, está buenísimo. Vuelve la pelota a su poco de zanahoria. Identifica y ya no le va a quitar el temor. Le doy a comer mientras sulfatea la pelota y enseguida la tomó como algo bueno. ¿Lo aceptó muy bien? Muy bien. Muy bien, chiquita. Cambiaste mucho, ¿ah? Ahora que veo que la sarina no tiene ninguna reacción imprevisible es buen momento para que Sandra vaya haciendo los primeros pasos de quimioterapia. Martín, confía en que la sarina ya está preparada para hacer quimioterapia con Sandra. Bueno, ya estuve haciendo los ejercicios de quimioterapia. ¿Qué te parece si empezamos ya con la sesión y practicas un poco? Ahora que voy a practicar equitación y quimioterapia. Pues con la sarina súper emocionada y súper contenta. Si se llega a trabar la tocas con el dedo para ir para delante acá. Son dos botones distintos. ¿Verdad? Brazos a los lados. Está muy tranquila la yegua, Sandra. Vamos, rotaciones de tronco a un lado. Muy bien, pectorales. Mirando siempre a Martín. Bien. Muy bien, la verdad. Impresionante. Ok. Listos. Mirando al frente, abajo. Muy bien, vamos, abajo. Se la ve encantada arriba del caballo. Me doy cuenta lo importante que es para ella. Me estoy sintiendo de una manera única, mágica, importante, especial, mejor dicho, todos los raibaus de este mundo. Felicitaciones, es un trabajo de equipo muy bueno, Martín. Mil, mil gracias. Bueno, ¿y ya que estás? ¿Hay más a bajarte? A ver, vamos. Vamos, fuerza. eso, sí, muy bien. Qué bueno. A ver, para atrás. A ver. Bien. Muy bien. la bajada estuvo súper. Con la llegada de Martín y con el entusiasmo y la cosa que le he fundido pues a la salina y a mí, pues decidí por primera vez en mi vida bajarme sola de un caballo. No sé, me bajé y las piernas me aguantaron, no sé, me dolaron ni nada, o sea, me aguantaron como si caminara, no sé, o sea, fue súper insólito, súper raro. Estoy emocionada, trabaja siendo muy bueno. Me gustaría organizar una demostración, una demostración de equitación. Podemos de pronto invitar a otros jinetes. ¿Qué te parece Martín? Bueno, sí, va a ser un desafío, pero vamos para adelante. ¿Te animas a hacer una demostración? Sí, sí. En las exhibiciones para encuestas se exige el dominio total del caballo para realizar figuras geométricas y cambios de dirección con movimientos naturales en un recorrido preestablecido. Janet decide armar una exhibición. Tengo que hacer un entrenamiento muy intensivo combinando la equinoterapia con la equitación para llegar a ese momento lo mejor posible. Para poder llegar a la exhibición de equitación para ecuestre, Sandra debe entrenar intensamente con Martín y la Sarina. Me siento ansiosa, nerviosa, pero pues ante todo feliz que mi sueño se está cumpliendo poco a poco. El entrenamiento se basa totalmente en la confianza, que ella vea que es otra yegua. ¿Ves la diferencia? El sonido es para que se quede quieto. El cambio. ¿Vamos? ¿Vamos a la selena? Ahí está. Agárrate de la maneja. Aunque es muy rápido, ni bien va haciendo una cosa ya le voy pidiendo otra, pero no salteo paso. Seguimos derecho, pasamos por atrás de la silla, bien acomodala, ahora traerla. Hacia una media luna hasta aquella columna, llevada en media luna. Martín se está esforzando al máximo. Él trata de colaborar y apoyarme y respeto con el manejo del caballo. Cambio de mano. Eso. Más arriba de la tabla con bote. Bien, bien. Cuando se traba ahí con más autoridad. Muy bien. Y obviamente el entrenamiento pues con Martín tiene que seguir a tope pues para poder dejar a todo mundo calladito. La cercanía de la exhibición intensifica el entrenamiento. Son días largos de mucho entrenamiento y Sandra tiene que estar totalmente concentrada y entender las señas que le tramita. Vamos para acá. Al fondo. Vamos a dar la vuelta. Muy bien. Entregamos para acá. Bien, bien. Seguila, seguila. Seguila. Eso, seguila. Más. Muy bien. Ahí frena. Muy bien esa vuelta. Para Sandra esta exhibición significa un antes y un después es la oportunidad de demostrarse que es capaz de superar las adversidades. Sandra pudo caminar hasta que a partir de un mal diagnóstico comenzó a ser operada. un momento de que quede así pues en vez de preguntarse para qué uno se pregunta por qué. Obviamente uno le dice que por qué le mando esto. Pero ya a lo largo del tiempo y de las lecciones que le mando la vida a uno uno ya no pregunta por qué sino para qué. El hecho de estar así te hace esportarte al 110%. te hace esportarte un poquito más en la gente que propuestamente normal. El entrenamiento en equitación adaptada no solo ha mejorado su estado de ánimo y confianza también le permiten desarrollar equilibrio fuerza y movilidad. La verdad Martín no se está redomando a las dos. A la serena le cambió el pensamiento de que soy una loca y a mí me cambia el pensamiento de que no soy una gallina y no puedo. Bien, mucho mejor la frenada. Mucho mejor. Nosotros entrenamos todo lo que posiblemente nos pueden llegar a pedir en la prueba. Círculos abiertos, círculos cerrados, serpentina, diagonales, ir bien contra la baranda, frenada derecho y reculada. Muy bien, ¿eh? Ya que estamos vamos a hacer una más completita. Sandra y la Sarina ya están listas para el momento decisivo. La verdad que viene muy bien. Esto era clave en el momento que la dejé sola. La lleva bien, la guía bien a la cegua, así que ahora ya me quedé más tranquilo. Bien, mucho mejor la frenada. Mucho mejor. Me siento presionada por todo el mundo. Es la primera vez que yo me voy a enfrentar con la Sarina a una exhibición. Es la prueba de fuego para todos. Para él como domador de caballos, para mí como jinete y para la Sarina de todo lo que aprendió y todos los conocimientos que tuvo para estar en la esquina. Cuando veo a alguien con tan pocas dudas, la posibilidad de que pase algo malo disminuye muchísimo. Las expectativas crecen. Llega el día de la gran prueba para San Rey la Sarina. Me siento segura de lo que aprendí y espero pues saberlo poner a prueba al máximo. Esta exhibición es especial para Sandra. Todo lo que le enseñé lo tiene que aplicar ahí. Por eso es muy importante que esté concentrada y confiada. Los preparativos de la exhibición intranquilizan a la Sarina. La Sarina está un poco nerviosa. Empezaron a circular caballos y muchas distracciones. Noto a la Sarina un poquito intranquila. Martín la está tranquilizando para que cuando pues yo ya entre la pista ya sea algo más relajado. Buenos días, jinetes. Voy a explicarles en qué va a consistir la prueba de hoy. Vamos a entrar por A, luego vamos a parar en X que es en la mitad del picadero. Vamos a tener diferentes tipos de ejercicios. Un andar al paso vamos a tener círculos de mantenimiento, vamos a tener diagonales. Son ejercicios que nos van a demostrar que realmente tenemos unos jinetes preparados hacia el corte de la habitación. Cada jinete debe seguir el trayecto establecido y demostrar dominio, naturalidad y irregularidad en los movimientos. De ello dependerá el puntaje otorgado por los huesos. Ahí está. El caballo se pega a uno porque el caballo como no conoce al resto y no conoce a nosotros dos se pega. Me siento ansiosa, me pone nerviosa y de pronto algo involuntario caga la harina. Se va la prolija. Mucha suerte, ¿eh? Gracias. Cuando suena la campana es el momento de más tensión para mí salir a la pista tener que soltar la yegua y dejarla en manos de Sandra. Llevarla derechito, bien, la interrienda, en el pie, traerla derechito ahí. Muy bien. Le he hecho una checadita a mi mamá y se ve bastante nerviosa. Sin embargo, tiene fe de lo que yo puedo lograr. Estoy tratando de entregar lo máximo de mí de rendir al 100% y hasta mi todo un poquito más. Muy bien, Sandra. Muy bien. Bien, derechito. Estamos contentos ahí, tan linda, tan hermosa que se ve en ese caballo. Muy bien. Ahora sí, un giro bien cerrado, para este lado. bien cerrado. En el momento que me fui a hacer un círculo hacia la derecha, sonó la alarma de un auto, la salina abrió los ojos y yo dije aquí, pero me sorprendió la naturalidad, la tranquilidad, porque siguió el círculo y ya se acabó y tranquila. Muy bien, muy bien. Perfecto. Frena, trae la palca, frena. Esta demostración de Sandra con la salina es una demostración de mucho valor. Se ve que definitivamente tiene el dominio sobre la salud. pasito atrás y la llevas bien derecho para atrás. Bien, saludos. Muy bien, muy bien. Me sorprendió el entendimiento que tuvieron las dos. Captaron todo de una manera increíble. muy bien. Muy bien. Muy bien, Sandra. Te felicito, espectacular. Estoy súper emocionada de haber manejado solo la salina y demostrarme que a pesar de las condiciones puedo hacer muchas cosas que tal vez no estaban en mis planes. bueno, bueno, vamos a ver qué nos ponen. Creo que arrasás. No me importa en qué puesto me voy a quedar, lo importante es poder demostrar en cierta parte de lo que aprendí. Gracias. mi situación demostró que tener una discapacidad física no fue impedimento para nada. Manejaba las eguas para donde quería. Fue un progreso para ella grandísimo. en el momento que me nombran ganadora del primer puesto me sentí orgullosa de mí, orgullosa de lo que aprendí, contenta de que pude lograr lo que quería en la harina fue algo grande que nos vuestras dar. Me siento muy bien. Es como una satisfacción personal más allá de un trabajo. Felicitaciones. Te quiero mucho. Te quiero. estoy muy orgullosa y me siento feliz porque Sandra va a poder realizar sus sueños. Mi mamá está muy agradecida por Martín. Hemos visto los representantes que han tenido el entrenamiento de Martín con la sarina porque el futuro y la sarina para dejarlo acá. Tanto Sandra como la sarina son un ejemplo. Sandra por la superación que tiene el ánimo y la sarina también gana la competencia porque fue la mejor. La limitación como la llaman no es una barrera para que tú cumplas tus sueños y la vida no acaba en una silla de ruedas ni con una discapacidad. La vida hasta ahora comienza. En el próximo episodio de Tomador de Caballos de Tomador